Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. Convergencia por Colombia es una carta de navegación para tiempos convulsos que la Academia propone a los ciudadanos, a los estudiantes, a los jóvenes, a las mujeres, a las etnias, para que repensemos nuestro país. En la Mesa 4, Implementación Plena de los Acuerdos de Paz como Condición Democrática, es importante valorar la paz como un derecho constitucional y universal al que los colombianos no podemos renunciar. Construirla en y desde los territorios es un requisito indispensable para lograr de manera sostenible los otros anhelos ciudadanos expresados en las calles en los últimos días. Es necesario avanzar hacia la defensa de la vida, detener la fuerza pública contra los manifestantes y los ciudadanos levantados en protesta, abrir espacios y caminos para el diálogo y para la construcción democrática. Esto nos permitirá llegar a unas propuestas, a unos caminos de vida, a unos proyectos de vida y a unas políticas que nos permitan convivir como ciudadanos. Los invitamos pues a hacer aportes en este sentido. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional Organización Local en Bandeneración Universidad Nacional del Gobierno back 벽� Estuana